Conferencia mañanera se ve mucho y los que no se enteraron pues ahora se van a enterar. Un buen ejemplo de noticia falsa, dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe. Sí, en efecto es como… ¿no se enteraron ustedes aquí en Nayarit de que hubo un golpe de Estado? ¿No se enteraron? Hace como 15 días, la mayoría ni se enteró. Un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. ¿Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes? Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Y ya, ya ni le entiendo lo otro. Pero es una vergüenza. Y así, ojalá y cuiden.